Colosenses 3.19 ¿Lo tenemos todos? Gracias al Señor Vamos a leer la Palabra del Señor, a ver, ¿qué dice la Palabra del Señor? Y esto lo dice el Señor y no lo digo yo, y está en la Palabra y todos lo tenemos y debemos aprender estos pasajes bíblicos. Dice, maridos ¿Qué dice? Amad a vuestras mujeres y no seas, y no seas ¿Cuántos varones hay en esta mañana? Levante la mano a los varones A ver, los varones, los casados, los papás los que tienen esposa, ahora sí no levantan la mano, ¿no? Ahora sí no levantan la mano. A ver, levante la mano Varones, aquellos casados que tienen esposos tengan en cuenta que Dios un día tomará en cuenta esta Palabra porque dice la Biblia que Dios nos va a juzgar de su de aquí viene el juicio, de su Palabra y el Señor te va a decir, mi Palabra dice ¿Acaso mi Palabra no decía que tú como María tenías que aprender a amar a tu mujer? y tú no deberías ser, ah, pero con tu esposa ¿Por qué tu esposa está así? ¿Cómo la presentarás a tu esposa delante de Dios? ¿Cómo tratas a tu esposa en casa? ¿Qué le dices? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? Controla tu ira, controla tu enojo y hay mujeres que no se quedan calladas también son respondonas, contestonas y los problemas se agrandan pero hay mujeres que son sabias y prefieren callar, no poner leña al fuego para que no crezca un incendio porque la mujer tiene que ser sabia la Biblia dice, la mujer sabia, ¿qué dice? edifica su casa la mujer sabia, no abre su boca la mujer sabia o el hombre sabio aprende de nuestro Señor Jesucristo porque Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde aprende de mí que es manso y humilde imagínate cómo el Señor reaccionó ante las circunstancias que Él atravesó cuando estuvo aquí en la tierra Él no protestaba, Él no reclamaba por qué le crucificaban o por qué de los latigazos o por qué de la corona de espinas por qué se burlaban, se mofaban de Él dice que Él cayó mas no abrió su boca por lo que dice la Biblia como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca pero hermano, me está insultando pero me está hiriendo me está lastimando hay un Dios Padre de misericordia pide por tu esposo o por tu esposa quien te está lastimando quien te está dañando Señor, tócalo den misericordia perdona sus pecados no tome sin cuenta ayúdale Señor dale sabiduría porque la palabra dice gloria al Señor en Mateo 7.24 el hombre sabio edifica su casa sobre la roca la roca ¿quién es la roca? Cristo es la roca pero vemos que el Señor nos habla a través de su palabra el hombre tiene que saber sabio porque el hombre que edifica su casa sobre la arena dice la palabra que esa casa se vino abajo se destruyó porque no tenía fundamento cuando viene el huaico la arena se lo lleva a esa casa y la casa se destruye pero si la casa está sobre una roca está bien parada así venga el huaico esa casa permanece así habla el Señor acerca del matrimonio el matrimonio tiene que ser sólido en Dios en el matrimonio no puede faltar la palabra de Dios en el matrimonio no puede faltar la presencia del Señor nunca se deben olvidar de la palabra de Dios cuando están en el matrimonio en la familia en casa siempre tienen que tener presente la palabra del Señor ¿cuántos dicen amén? a su nombre a su nombre a su nombre aleluya el hombre y la mujer de Dios no debe olvidarse de los pasajes bíblicos aun cuando estás viajando cuando vas por el camino cuando estás en el trabajo cuando estás en casa cuando estás en familia cuando estás donde te encuentres siempre tenemos que tener presente la palabra de Dios porque Dios todo lo ve y todo lo sabe y todo lo conoce aun lo oculto que tú puedas hacer y tú crees que nadie te ve hay un Dios que te ve hay un Dios que todo lo ve y ese Dios que te ve ese es el Dios quien va a juzgar un día ese es el Dios quien te va a juzgar por tus actos y Él decidirá si te vas para arriba o te vas para abajo por eso es importante amada iglesia tener en cuenta y presente siempre la palabra de Dios y si Dios habla aquí y dice maridos ama y vamos a encontrar muchos pasajes bíblicos donde el Señor siempre habla al marido ama a tu esposa como Cristo como a la iglesia y muchos pasajes bíblicos donde el Señor recalca ama a tu esposa ama a tu esposa ama a tu esposa pero porque lo dice por repetidas veces en diferentes pasajes bíblicos porque Dios conoce tu corazón varón y Dios sabe que de repente has dejado de amar a tu esposa pero porque has dejado de amar a tu esposa porque has menguado tu vida espiritual ¿por qué? porque Dios es dígalo fuerte Dios es amor Dios es a ver vamos a decirlo en voz alto Dios es amor Dios es amor amor es Dios y si Dios está en ti ¿qué tienes? ¿qué tienes? amor amor a la esposa a los hijos los suegros yernos comadres vecinos y etcétera y etcétera y etcétera porque Dios está en ti y la Biblia ama a tu prójimo y tu esposa para empezar es tu prójimo también pero si tú has dejado de amar ya no amas a tus hijos ya no amas a los suegros cuñados no tienes amor y qué pasa que Dios no está ahí nosotros tenemos que buscar al Dios del amor ¿cuánto vamos a buscar al Dios del amor? tenemos que buscar al Dios del amor aleluya aleluya y dice ama dice a vuestra mujer y no seas áspero en primera de Pedro vamos rapidito un ratito primera de Pedro tres primera de Pedro tres diez dice porque el que quiere amar la vida y ver días bueno el que quiere amar la vida y ver días buenos que dice refrene su lengua del mal dígalo fuerte refrene su lengua del mira lo que dice cómo quiere que sea tu matrimonio cómo quiere que sea tu familia dice quieres ver buenos buenos momentos quieres que haya amor en tu vida en tu camino en tu matrimonio quieres ver días buenos entonces ten cuidado de las palabras que salen de tu boca y de las palabras que sueltan tu lengua por eso dice refrene su lengua y sus labios no hablen engaño mucho cuidado con el engaño con la mentira el engaño es mentir y nosotros sabemos quién es el padre de la mentira quién es el padre de la mentira y si tú mientes quién es tu padre ya no va a ser Dios sino el diablo quieren tener por padre al diablo entonces dile al hermano que tienes al lado no debemos de mentir no debemos de mentir porque la palabra lo dice vosotros sois de vuestro padre el diablo porque él es homicida él es mentiroso desde el principio dice la palabra entonces nosotros como hijos de Dios no debemos de mentir cuidado con la mentira la mentira te puede llevar abajo no hay que hablar mentira en Dios no existe mentira en Dios todo es verdad en Dios todo es santo puro amén a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre sonríe porque el Señor te ama y el Señor nos habla para hacernos libres quizás hemos cometido muchos errores por falta de conocimiento oseas 4-6 mi pueblo sufre mi pueblo perece por falta de conocimiento porque la mujer se queja llora se lamenta el hombre se queja estoy cansado de esta mujer estoy cansado de esta vida la mujer porque habré nacido porque no me muero ya no soporto a este hombre ya no soporto a esta mujer dice el hombre ¿por qué? la Biblia bien claro lo dice oseas 4-6 mi pueblo mis hijos mi casa sufre porque le faltó conocimiento le falta conocimiento ¿por qué? porque solamente muchos abren su Biblia cuando vienen al culto y cuando llegan a casita lo guardan ¿y de qué le dices? Biblia hasta el siguiente culto tenemos que escudriñar la palabra en casa siempre sacar un tiempo la palabra de Dios es alimento a nuestra alma la palabra de Dios trae sanidad a nuestra alma y a nuestro cuerpo físico la palabra de Dios es una gran bendición a nuestras vidas la palabra de Dios nos va a llevar a la vida eterna la palabra de Dios nos va a llevar a la salvación la palabra de Dios nos llena de paz de gozo de deleite aleluya en la presencia del Señor ¿cuánto nos gozamos por eso? ¿cuánto nos gozamos por eso? y mira lo que dice aleluya en el 11 el 11 dice apártese del mal y haga y haga el bien cuando tú ves que tu matrimonio de repente se presentó un momento tú no continúes haciendo ese mal sino aléjate dice apártate del mal y hace el bien cuando tu esposo o tu esposa esté enojado la Biblia que dice la blanda respuesta quita la ira no hables de igual igual habla con amor con mansedumbre espera que la otra persona se calme porque si tú hables de igual igual Dios mío esa casa se va a encendiar y van a tener que llamar a los bomberos tengamos mucho cuidado ahora dice apártese del mal y haga el bien busque la paz y síguela la paz está aquí ¿cuánto creen que la paz está aquí? la paz está aquí pero tú dirás pero en mi casa no hay paz todo el tiempo problema pleito contienda la Biblia dice búsquela no dice que no la busques búsquela porque la paz está aquí ¿cómo voy a buscar la paz? evitando los problemas invitando las contiendas evitando los pleitos evitando pecar delante de Dios buscaremos la paz y tendremos paz y tendremos gozo aleluya a su nombre a su nombre a su nombre gloria al Señor y mira lo que dice el Señor en el 12 porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal dice la Biblia también cuando uno está enojado con su prójimo ¿cómo puedes tú orar? deja tu ofrenda y ve reconcíliate primero para orar tienes que estar reconciliado con tu esposo con tu esposa tienes que estar en paz para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones amén iglesia gloria al Señor ahora miren con los 6 3 18 dice la casada está sujeto a vuestro marido como conviene en el Señor mujeres casadas dice la palabra que la mujer tiene que sujetarse la mujer no puede ser la matrimonio eso sería quebrantar la palabra de Dios la mujer tiene que dejar darle su lugar a su esposo como cabeza porque eso es lo que Dios ha constituido y la mujer tiene que saber aleluya sujetarse no puede ser lo que quiere cuando la mujer se casa ya no está sujeta a papá mamá cuando el hombre se casa ya no está sujeta a papá mamá cuando el hombre o la mujer se casa forman una nueva familia cuando eran solteros estaban sujetos a papá mamá pero ahora que se han casado forman una nueva familia de ahí tendrán hijos y cuando vengan los momentos difíciles porque hay momentos que se van a presentar los momentos difíciles porque recuerda que la Biblia dice he aquí el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que come el león come carne y si estamos en la carne el diablo te va a devorar me entiende pero si estamos en el espíritu no va a poder devorarnos recuerda recuerda que la Biblia dice que Satanás vino a que matar robar y destruir matar robar y destruir que va a matar que va a robar que va a destruir la felicidad la tranquilidad la salud la economía las bendiciones que Dios te da vino a destruir y a robar todo eso pero quien lo permite muchas veces la iglesia lo permite por eso el hombre y la mujer tiene que ser sabio y entendido y pararse en la palabra cuando Satanás te manda un dardo y te dice mira tu esposo está durmiendo ve y tírale un palazo que se levante y te ayude a lavar la ropa tú dices es verdad está durmiendo mejor voy y le voy a dar un palazo para que me ayude eso no es de Dios eso no es de Dios tú tienes que reconocer que ese dardo es el enemigo y te está diciendo que vayas a hacer problema eso no es de Dios entonces tú tienes que reconocer y decir no ese es el diablo quiere destruir mi matrimonio mi felicidad que tienes que hacer en ese momento tienes que orar atarlo y echarlo fuera y enviarlo a la profundidad del abismo en el nombre de Jesús y vas a ver el resultado vas a estar como estabas tranquila alabando a Dios y si tú quieres que tu esposo te ayude ve y habla y conversa pero de una forma pacífica amable no con ira ni con cólera hay mujeres que buscan al marido con ira y con cólera y le insultan te dan cuenta y ahí pierden el respeto porque Dios habla y hay varios pasajes bíblicos como 84 veces que la mujer a mí le dice que la mujer le habla no 24 veces donde la mujer dice el Señor le dice respeta a tu marido respeta a tu marido a la mujer no le dice ama a tu marido a la mujer no le dice ama a tu marido a la mujer le dice respeta ¿por qué dice respeta? porque hay mujeres que no respetan en cambio al hombre le dice ama se dan cuenta ama que es diferente recuerda que Dios hizo al hombre a la mujer pero con diferentes estructuras por ejemplo tú mandas a hacer una puerta metálica y esa puerta tiene vidrio y sirve para abrir y cerrar vamos a suponer que el hombre sea la puerta pero ¿qué te falta? la ventana y la ventana también es metálica también es metálica también lleva vidrios pregunto ¿es importante la ventana sí o no? sí porque no todo sería oscuro ¿verdad? entonces también es útil ambos son hechas de lo mismo estructuras metálicas también llevan vidrio pero tienen diferentes funciones es como que el hombre sea la puerta y la mujer en la ventana ambos son útiles y necesarios para el hogar y así Dios constituye al hombre y a la mujer ambos son útiles y necesarios ¿cuántos se gozan? ¿cuántos se gozan? ¿cuántos se gozan? aleluya 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 gloria al Señor vamos a un poquito más porque ya voy a culminar aleluya la palabra del Señor nos habla gloria a Jesús aleluya Efesios 5 matamos a otras mujeres así como Cristo tomó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella se va a ver a un doctor de repente tú le dices doctor tengo constantemente cólicos estoy enfermo tengo malestares ¿por qué vas al doctor? porque quieres tú bienestar ¿verdad? y algunos se ponen a ayunar por supuesto a buscar a Dios dos, tres, cuatro días también está bien es correcto pero el hecho es que el hombre se preocupa por su salud amén entonces lo mismo el hombre tiene que preocuparse dice por su esposa por ejemplo la mujer que cuando se enferma ella sigue de pie el hombre cuando se enferma ¿a dónde se va? cuando le da un resfrío se abriga bastante ¿a dónde se va? ¿qué hace el hombre? dice estoy mal me da la garganta tengo fiebre creo que tengo dolor me da mareo se va a su reposo ¿o no es así? amén varones o no toman su descanso su reposo y la mujer toma su reposo ¿qué dicen las mujeres? ¿toman su reposo también? la mujer no puede tomar su reposo ¿sabe por qué? porque tiene una gran responsabilidad ¿cuál es la responsabilidad de la mujer? sus hijos y también atender al esposo ¿verdad? aunque la mujer está mal ella se fuerza y pone su pensamiento estoy sano Dios está conmigo pero hay momentos que la mujer ya no soporta cuando el mal es muy grande y a veces el hombre no entiende eso dice ama a tu mujer como si fuera tu mismo cuerpo por ejemplo cuando es invierno hace lluvia hace frío ¿qué hace el hombre? se abriga buenas casacotas y las mujeres ¿le compran ropa a su esposa? ¿le compran su abrigo su casaca? ¿visten a su esposa? y algunos no se preocupan y le dicen mira como te diste parece una huachafa pero si no le compras ropa ¿qué ropa se va a poner? y si no le das para que se compre ¿con qué plata se va a comprar? entonces el hombre tiene que saber vestir a su esposa tiene que amar como a sí mismo se ama el hombre cuando tiene hambre ¿qué hace? se preocupa quiere comer y la esposa ¿come o no come? ¿se sienta a tu lado a comer? ¿te preocupa si sabe si come o no come? hay mucho descuido y eso también Dios va a tomar en cuenta por eso dice bien claro la palabra como tú te quieres te preocupa por tu salud por tu vestimenta por ti tiene que preocuparte por tu esposa y por tus hijos porque dice la Biblia que el hombre tiene que suplir aún para su hogar para su casa aquel que no suple para su casa para su hogar dice la palabra es peor que un inconverso amada iglesia no se quede con las ganas si quieres darle las palmas al Señor denle las palmas al Señor gloria al Señor las palmas es para Dios amada iglesia tenga presente siempre esto Dios toma en cuenta todo lo que nosotros hacemos Dios ve lo que nosotros pasamos el Señor escudriña el corazón de una mujer y dirá que hay en el corazón de una mujer marido tú sabes que tu mujer es feliz sabes si tu mujer está contenta contigo nosotros allá en Lima todos los lunes tenemos taller taller matrimonial llamamos taller del maestro en un taller que se hace se repara se construye y damos enseñanza para mujeres mayor parte y ustedes miran las mujeres cuando dan su testimonio y cuando vienen a consejería a solas es muy lamentable y muy triste ¿por qué? porque muchas veces estamos como una mamá escuchamos la palabra las prédicas así como ahora se está enseñando y van a haber más palabras van a escucharlo pero saliendo de aquí de repente se van a olvidar y un día Dios te dirá yo te hablé por a través de mi palabra usé a tal cierre y te hablé no señor yo no sabía ah no mira y pasará como una película cuando vas a los cultos a las fiestas donde tú vayas siempre hay palabras de Dios para tu vida es bueno tomar apunte y en casita repasarla y esas palabras que nos dan alivia nuestra alma aliviará nuestro dolor va a ser como un alivio como un bálsamo nuestro ser nos enseñará cómo vivir en casa cómo vivir en familia cómo vivir en el matrimonio cómo educar a nuestros hijos cómo está nuestra relación con nuestros hijos hay hijos que abandonaron casa hay hijos que maldicen a padres hay hijos que reniegan y hablan mal del evangelio por causa de los padres ¿sabe qué dicen? mi papá va a la iglesia y cuando viene a casa es un demonio se transforma otros dicen mi mamá hoy la he visto danzar en la iglesia es una aleluya y llega a casa y se transforma en una diabla en la iglesia somos todos santos pero en casa cómo somos la santidad no se debe de perder la santidad en la iglesia en casa en tu camino donde tú vayas tienes que ser santo en todo tiempo somos embajadores de Cristo representantes del reino en esta tierra evangelicemos amada iglesia la palabra de Dios con nuestro testimonio con nuestros frutos con nuestras obras no de palabras tú puedes predicar Cristo viene arrepiéndote Cristo viene Él te puede liberar Él te puede dar sanidad correcto muy bien pero cuando ve tu ejemplo tu testimonio ¿qué dirán? por eso no quiero ir a la iglesia muchas veces somos tropiezos para muchos ¿qué dijo Josué? yo en mi casa serviría a Jehová ¿todo tu casa sirve a Jehová? ¿vive con tus suegros? ¿son cristianos los suegros? ¿qué concepto tienen de ti tus suegros tus cuñados primos familias? ¿qué concepto tienen de ti? ¿cómo te conocen? ¿cómo te llaman? recuerdo una vez hace mucho tiempo cuando fui allá en Lima hay un lugar donde se llaman la parada tienen de todo fui a comprar bolsas para embolsar de la fiesta que siempre mandamos los afiches y me acercé a una juguería porque mi hija fui con mi hija me dice mami quiero tomar jugo ya vamos a tomar jugo acercamos a la juguería y cuando estamos ahí en la juguería escuché que la señora estaba a su ayudante me decía ya llevaste el jugo al pastor diablo y cuando dijo al pastor diablo me llamó la atención yo dije pastor diablo ¿quién es el pastor diablo? ¿por qué le dice pastor diablo? y cuando terminamos rápido y de curioso nos fuimos simuladamente detrás de la chica y estaba visitando a unos cuantos metros y era también que vendían bolsas y estaba con su televisión ahí mirando su programa predica todavía del movimiento me acuerdo que vi eso y le daba y la pregunta ¿por qué? y le digo a la otra señora donde yo compré ¿por qué le dicen pastor diablo? porque pelea con todo el mundo y él dice ser pastor y mira cómo la gente la sociedad sus vecinos compañeros de trabajo le conocen y cómo puede predicar la palabra qué ejemplo estamos dando nosotros en nuestra cuadra en nuestra calle en el trabajo donde tú vas en tu familia cómo te conocen cómo podemos predicar la palabra si nos damos buen ejemplo buen testimonio hay que cuidar nuestro testimonio hay que evangelizar con nuestro propio testimonio y va de iglesia a su nombre a su nombre a su nombre aleluya aleluya qué lindo se ve un hijo de Dios con su esposa y sus hijitos todos juntos como José dijo yo y mi casa sirviremos a Jehová todos juntos venir a la iglesia enseñar a nuestros hijos mamás eduquen y enseñen a sus hijos qué le dicen a tus hijos cuando van al colegio te vas a portar bien vas a copiar todas las tareas cuidado pierda tus cuadernos hay de ti si no me copias las tareas hay de ti si sacas mala nota tú no sabes lo que te va a pasar pero qué le dices cuando va a la iglesia o de repente ni le traes a la iglesia lo que nosotros tenemos que pensar en primer lugar es nuestra salvación la salvación de nuestros hijos la salvación de nuestros seres amados cuántos quieren que sus hijos den al reino de los cielos cuántos quieren que sus hijos den al reino de los cielos por eso Josué dijo yo y mi casa serviremos al señor dónde están tus hijos cuántos hijos tienes todos les sirven a Dios hay que enseñarles hay que orar por ellos hay que aconsejarles siempre mira lo que pasó Elí por no hablar a sus hijos dónde están sus hijos hoy en día cómo se comportaban los hijos de Elí en la iglesia y todas las cosas malas que hicieron amada iglesia es tiempo de reflexionar y de meditar porque en cualquier momento puede sonar las trompetas y Dios no puede sorprender busquemos cada día más al señor amén gloria al señor nos ponemos de pie vamos a darle gracias al señor vamos a darle gracias al señor padre en el nombre de Jesús lo de gracias señor en esta mañana gracias padre mío Dios mío he aquí señor tu pueblo unido padre oh padre eterno te ruego señor que extienda tu misericordia a favor de tu pueblo a favor de las familias a favor de los matrimonios padre perdona señor todo el pecado perdona señor toda la falta perdona señor todo lo malo que hay en nuestras vidas extiende tu misericordia ayúdanos señor ayúdanos cada día padre mío Dios mío yo sé que tú estás aquí yo sé que tú todo lo ves y todo lo conoces delante de ti no hay nada que pueda haber oculto y escondido padre extiende tu misericordia amado Dios en el nombre de Jesús te imploro padre por todas las familias matrimonios por la juventud por la niñez que mañana más tarde señor que no se pierda padre sosténlo con tus manos poderosos tráelos señor delante de tu presencia para que ellos también te sirvan padre eterno aleluya en el nombre de Jesús señor oh padre señor derrama sabiduría conocimiento y entendimiento padre a cada varón a cada mujer padre usa sus vidas condiciones lluvias de opción y poder audio y video audio y video audio y video que no se pierda no se pierda